La Secretaría de Educación informó que sí habrá clases presenciales luego de los anuncios de racionamiento de agua en Bogotá. ¿Cómo serán los planes de contingencia en los colegios? Juan David, explíquenos. Son varios planes de contingencia que en este momento la Secretaría de Educación ha instaurado. Algo que les queremos contar a nuestros televidentes. Hay algunos colegios en Bogotá que tienen en este momento tanques que pueden llegar a reservar agua por lo menos durante unos tres días o hasta más. Pero hay otros que no los tienen. ¿Qué dice la Secretaría de Educación? Que va a enviar carro tanques si se llegase a necesitar. Vilas, porque a pesar de haberse decretado el racionamiento de agua en Bogotá, los colegios públicos tendrán clase común y corriente. Así lo anunció la Secretaría de Educación. Los colegios no se van a cerrar. Los colegios seguirán funcionando. Justamente la idea es que los equipamientos sociales sean sitios donde los niños puedan acceder al agua. Lo que estamos haciendo es un plan de contingencia, asegurándonos que todos los colegios tengan sus tanques activos para que el día que se haga el razonamiento haya agua en el colegio. Y es que según el distrito hay varios colegios en donde existen tanques de agua, lo cual podría llegar a cubrir la necesidad de los estudiantes, al menos entre dos a tres días. En donde no tengamos tanques, que estamos mirando, vamos a llevar efectivamente carro tanques. También vamos a trabajar con los estudiantes en dos líneas. En las campañas de ahorro de agua, para que puedan llevar esta comunicación a sus familias, vamos a trabajar todos juntos por el agua. Los jóvenes y los niños son de las personas más conscientes que tenemos nosotros en el uso racional de los recursos. Así que recuerde, ya hay planes de contingencia para este tipo de casos. Los diferentes carro tanques estarán llegando a los colegios en donde se presente alguna novedad. Pero eso sí, importante, señor televidente, aclarar que si hay clase, común y corriente. ¡Gracias!